La reyes La casa La soledad de mi alma Lo triste que estoy sin ti Dios que me perdone, me quiero morir Mi amor, tu adiós me deja el alma Herida perdida y la nostalgia No existe lugar bajo este cielo Mi vida sin ti es un infierno Mi vida sin ti es un infierno Siento Pena Tristeza en mi corazón De saber que no está Y por más que la espere no regresará Mi amor, tu adiós me deja el alma Herida perdida y la nostalgia No existe lugar bajo este cielo Mi vida sin ti es un infierno Mi vida sin ti es un infierno Vinícipo otra vez Más reyes Chocando, chocando Si vieras Si vieras La casa La soledad de mi alma Lo triste que estoy sin ti Dios que me perdone, me quiero morir Siento 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 Que mi alma Poquito a poco se acabará Por tu falta de amar Tus labios besan Tu voz se escucha Mi amor, tu adiós me deja el alma Herida perdida y la nostalgia No existe lugar bajo este cielo Mi vida sin ti es un infierno Mi vida sin ti es un infierno No existe lugar bajo truly